Una cosa por el Insta y otra distinta cuando le llego Cana de santa, pero por dentro es pura morda No le gusta la soledad, está muy sólida Pa' que desigualdad, yeah Siempre viste coro, tiene paletir que la zara Siempre llama, no le para, ya conmigo está clara Me pasé con el flow, ni lo viste Copia de mí no existe, bajé muy cabrón, tú supiste Persona que no conquiste, conmigo amaneciste Lo que llego lo aprendiste, con la pasión que lo hiciste Eso de mí lo aprendiste Pa' la milla que a ti no volvió, fue que se enganchó de cómo lo hago Ya sabía quién soy yo, le batió un honrón en su palo y palo Su pelo jalo jalo, ahorita ahorita a la angelita le arranqué su halo Y le gustó lo malo, échate pa' un lado, que esto lo tengo asegurado Uh, yo la llamo y le llegué en piloto automático Yeah, quiere hacer que el artista se vuelva fanático Conmigo está oficial, ella pinta Picasso y es oficial Siempre llama, no le para, ya conmigo está clara Me pasé con el flow, ni lo viste Copia de mí no existe, bajé muy cabrón, tú supiste Persona que no conquiste, conmigo amaneciste Lo que llego lo aprendiste, con la pasión que lo hiciste Eso de mí lo aprendiste No, 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 no